La primera vez que Dios envió al profeta La primera vez que Dios envió al profeta Elías Será liberado ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zareta Obtendrá libertad He aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas He aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar y de los pensamientos Sacando de escena el nicolaismo Y bala mismo Y después de la gran sequía Por causa de Acap y Jezabe Y después de la gran sequía Traer de regreso lluvia temprana Y lluvia tardía Y mi pueblo nunca se más será avergonzado He aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas He aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Él hará volver el corazón de los hijos La quinta vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó permanente de siete mil La quinta vez que Dios envió al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta Obtendrá libertad Obtendrá libertad Elías 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 viene primero Y restaurará todas las cosas Elías Hoy aquí Dios envió al profeta Elías Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Y restaurará todas las cosas Y el mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar entre los pensamientos Sacando de los hijos Sacando de escena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado El aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Al partir de los padres de Pentecostes Y restaurará todas las cosas Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel el pueblo sabía la verdad pero siguió a Saúl fue un tiempo terrible de gran apostasía en mí ahí honraban al hombre y no adiós Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel el pueblo sabía la verdad pero siguió a Saúl un tiempo terrible de gran apostasía temía y honraban al hombre y no adiós pero un pequeño grupo de guerreros gentiles al ver esa triste escena ellos decidieron ser impensibles y luchar por el reino de David amando lo que estaba en el corazón de Dios pero un pequeño grupo de guerreros gentiles al ver esa triste escena ellos decidieron ser impensibles y luchar por el reino de David amando lo que estaba en el corazón de Dios Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de Dios y desde ellos como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía temor y honor al hombre Dios con el mensaje del séptimo ángel Ha revelado el misterio de los siete sellos Como Pablo prometizó la venida de Cristo Y también la venida de la apostasía Temor y honor al hombre más que adiós Quiero la novia gentil bajo el séptimo sello Así como Israel bajo la séptima trompeta Sabe que sólo el cordero es quiso de tomar Y el reino de recibir el poder La honra, gloria y alabanza Pero la novia gentil bajo el séptimo sello Así como Israel bajo la séptima trompeta Sabe que sólo el cordero es digno de tomar Y el reino de recibir el poder La honra, gloria y alabanza Y el reino de recibir el poder Este mensaje del profeta Samuel Reveló la verdad respecto al reino de Israel El pueblo sabía la verdad Pero siguió a Saúl Que un tiempo terrible de gran apostasía Tenía y honraba al hombre más que adiós Busco el mensaje del profeta Samuel Busco el mensaje del profeta Samuel Reveló la verdad respecto al reino de Israel El pueblo sabía la verdad Pero siguió a Saúl Un tiempo terrible de gran apostasía Tenía y honraba al hombre más que adiós Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles Al ver esa triste escena ellos decidieron Ser invencibles Ser invencibles Y luchar por el reino de David Amando lo que estaba en el corazón de Dios Pero un pequeño grupo De guerreros gentiles Al ver esa triste escena Ellos decidieron Ser invencibles Ser invencibles Y luchar por el reino de David Amando lo que estaba en el corazón de Dios Busco el mensaje del séptimo ángel Ha revelado el misterio de los siete dios Como Pablo propetizó la venida de Cristo Y también la venida de Dios Y también la venida de la apostasía Y amor y honor al hombre más que adiós Amando lo que estaba en el corazón de Dios Y amor y honor al hombre más que adiós Y amor y honor al hombre más que adiós Y amor y honor al hombre más que adiós Amando lo que estaba en el corazón de Dios Y amor y honor al hombre más que adiós Y amor y honor al hombre más que adiós Y amor y amor Л Egypte Y amor y honor al hombre más que adiós Y amor y honor al hombre más que adiós De recibir el poder, la honra, gloria y alabanza Pero la novia gentil, bajo el séptimo sello Así como Israel, bajo la séptima trompeta Sabe que sólo el cordero es digno de tomar El reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza De recibir el poder, honra, gloria y alabanza Música Fue una vecina terrible después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios ya no estaba Escogió el camino que a él le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira de hojas de guerra Fue una escena terrible después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios ya no estaba Escogió el camino que a él le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira de hojas de guerra Pero Dios descendió y les reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vencer a Dios bajo la mentira de hojas de guerra Fueron vencidos por Dios y libres de ignorancia Pero Dios descendió y les reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Fueron vencer a Dios bajo la mentira de hojas de guerra Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vencer a Dios bajo la mentira de hojas de guerra Y libres de ignorancia Él te agradece para poder fijar la caída Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus seños? Ni en el cielo de la tierra, ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir el misterio de redención Él agradece para poder fijar la caída Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus seños? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir el misterio de redención Pero el cordero que fue volando vino a escena Tomó el libro sellado y abrió el misterio de redención Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer El amor de la tierra y el otro en el mar Pero el cordero que fue volando vino a escena Tomó el libro sellado y abrió el misterio de redención Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer El amor de la vida El amor de la tierra y el otro en el mar La, 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 la Fue una escena de mí Después de la caída En donde huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino que a Él Le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira De hoja neguera Fue una escena terrible Después de la caída En donde huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino que a Él Le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira De hoja neguera De hoja neguera De hoja neguera Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Y libres de ignorancia Pero Dios desentió Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Fueron vestidos por Dios Fueron vestidos por Dios Fueron vestidos por Dios No estaba Ni debajo de la tierra Ni debajo de la tierra Que le agradecer 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora me gustaría llamar su atención a una sola escritura. Aquí que viene a mi mente para hablar sobre ella por unos momentos y lo llamaríamos un texto para sacar de él un contexto en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4 y el versículo 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si pudieras llamar un texto para formar un pequeño contexto sobre ello para ver si Dios entra en su palabra y bendice nuestros corazones. Me gustaría tomar el tema desde ese entonces. Las tres palabras desde ese entonces. Párrafo 16. Ustedes saben eso tiene un gran significado para muchos de nosotros. Y si nos sentáramos esta noche y recordáramos nosotros podemos empezar muchas cosas en un cierto tiempo en el que empezaron desde ese entonces. Pudiéramos decir que algo sucedió cuando éramos niños. Tal vez si algunos de ustedes muchachos que fuman, yo no creo que ustedes mujeres canadienses se degradarían tanto como para fumar cigarrillos. Pero nosotros, ellas fuman allá en América y demás. Pero yo no pensaría que ustedes hicieran una cosa así. Párrafo 17. Pero los muchachos, cuando ellos fumaron, ustedes recuerden que el primer cigarrillo que ustedes fumaron quizás fue hecho de borlas secas de maíz. O nosotros lo llamamos un sureño serio. Muy bien, eso es lo que ellos hacen allá en el sur. Los muchachos empiezan con cigarrillos de borlas de maíz. Pero cuando ustedes fumaron ese primer cigarrillo y pensaron que su mamá olería eso en su aliento. Ustedes agarraron granos de café y se los comieron. Los masticaron para evitar que su mamá lo oliera en el aliento de ustedes. Y entonces ella dijo, hijo, ¿has estado fumando? ¿Qué es? Miren, en primer lugar, una luz roja empezó a destellar. Dile la verdad. No vayas por ese camino, muchachito. Eso es incorrecto. No mientas. No, señora, yo no he fumado. Y el corazoncito de ustedes se aceleró mucho. Ustedes salieron sosteniéndose, sintiéndose muy mal, perdón. Luego fui dos veces más fácil decir una mentira. La siguiente ocasión, desde ese entonces, ustedes empezaron a mentir. Ven. Párrafo 18. La mujer inmoral, párrafo 18, perdón. Y nosotros tenemos diferentes cosas que empezaron en ese tiempo desde niños. De muchos hábitos en la vida, podemos pensar desde ese entonces. La mujer inmoral, ella quizás se levante para testificar y diga, yo, en una ocasión, era tan pura como un lirio. Mi madre me crió para ser una dama. Mi padre era un hombre piadoso. Y mi madre también. Ellos me enseñaron a ir a la escuela dominical y hacer lo que era correcto. Y eso hice por años y años. Y finalmente, en una ocasión, hubo un joven que visitó nuestra iglesia. Y me fijé que él, él no era igual que los jovencitos que eran salvos. Pero él era un jovencito bien parecido. Y salí en él, en una cita. Y él me persuadió, una vez, a que tomara una Coca-Cola y estaba, tenía algo dentro de ella. Y cuando volví en sí, yo había sido ya, yo había sido mancillada. Y desde ese entonces, yo empecé en el mal camino. Ven, desde ese entonces, eso lo empezó. Podemos regresar al pasado y saber el momento. Yo sentí que las virtudes de mi vida se habían arruinado. ¿Y qué importaba ya? Y así que solo empecé a comportarme desordenadamente. Ven, desde ese entonces, sucedió en una cierta ocasión. El borracho, el hombre que es un alcohólico, para posición 9. No hace mucho yo estaba en la ciudad de Nueva York, solo por, yo siempre lo hago en lugar de partida. Y yo voy a ese coliseo allí, donde ellos llevan a cabo todas esas luchas y boxeo. Y nosotros rentamos esa porque tengo miles de amigos en Nueva York. Y ellos, por lo general, las llenan hasta el tope para una reunión de dos o tres noches. El coliseo de San Nicolás. Allí es donde es. Y el doctor Burke y yo éramos muy buenos amigos. Así que ellos tenían varias misiones allá en el Borme, barrio típico de Nueva York. Y yo dije, doctor Burke, yo tenía, yo estaba tratando de evitar ponerme la inyección para la fiebre amarilla para ir a África. Y ellos no me dejaban abordar el avión. Así que tuve que esperar los dos días e ir allá al departamento de Marina y ponerme una inyección para la fiebre amarilla. Y ellos no me aceptaban. No me permitían entrar al país sin la inyección. Así que yo, yo dije, vamos al barrio. Y él dijo, muy bien, hermano Branjan. Caminamos hacia el barrio y nos, hacia el barrio. Y nos bajamos, o mejor dicho, fuimos al barrio en automóvil y llegamos y nos bajamos. Y tal vez muchos de ustedes han estado allá en el barrio, bajo el caballate. Bajo el caballete. Párrafo 20. Y la razón que me hizo ir es que estuve conversando con una mujer sueca. No recuerdo su nombre ahorita. Una santa anciana piadosa que era amiga de Sofía, la lavandera. ¿Y quién no he leído de Sofía la lavandera? ¿Y quién no ha leído de Sofía la lavandera? Y de Nueva York, guió incluso al alcalde de la ciudad a Cristo. Cuando A.B. Simpson murió, las flores que ellos pensaron poner, algunas de las flores de A.B. Simpson, después que él fue sacado, ellos tenían tantas que no se las podían llevar al cementerio. Y pensaron enviar algunas a Sofía. Y cuando ya estaban listas para predicar el funeral de ella, ¿quién fue el que entró sino el alcalde de la ciudad y se sentó y el jefe de la policía? Y todos ellos empezaron a testificar unos a otros de cómo Sofía la lavandera los había guiado a Cristo. Párrafo 21 Y la compañera de ella, una mujer sueca o noruega, que estaba allí hospedándose en el hogar de la señora Braun, me estaba contando de cómo ella y Sofía hicieron una obra en el barrio. Y eso hizo surgir un entusiasmo. Yo quise ir allá y ver lo que era el barrio. Así que yendo por la calle, entramos a una misióncita. Y él me presentó al pastor. Y él dijo, hermano Brankham, ¿pudiera usted predicarnos esta noche? Y yo dije, no, yo tengo, yo voy a esperar. Tengo una próxima reunión grande en África, donde probablemente hay 150, 200 mil personas esperando. Así que es mejor que descanse. Y él dijo, hablando de los alcohólicos muriéndose, él dijo que el año pasado, de septiembre hasta marzo, ellos sacaron 180 muertos de la iglesia, que murieron ahí mismo durante la reunión por causa del alcohol. Y ellos se drogaban. Y yo pensé, ¿qué lo causó? Párafo 22. Así que caminamos por la calle y allí estaban hombres que no hacían daño en cuanto a ser inmorales. Ellos estaban más allá de eso. Las mujeres estarían perfectamente libres de peligro al pasar por allí, pues ellos, ellos estaban más allá de eso. Estaban acostados en las calles. Algunos de ellos estaban acostados allí y su ropa toda sucia por no poder levantarse. Y, ¡oh, tal condición! ¡Era horrible! Y allí estaba un hombre acostado con sus brazos hacia atrás contra el poste y sus piernas hacia la calle y su ropa estaba toda mojada. Y yo dije, ¡sáquemosle de la calle! ¡Sáquemosle de la calle! El hermano Burr dijo, bueno, él probablemente va a volver a rodarse. Dijo, ellos los vigilan aquí. Entonces yo dije, ¡oh, ese pobre hombre! Dije, ¿qué lo metió en esa condición? Dijo, pregúntele. Párrafo 23 por último. Así que me acerqué y él estaba muy inconsciente. Caminé por la calle un poquito más adelante y estaba cuando llegué más adelante encontré a otro hombre. Él estaba parado allí, reclinado contra el poste, así. Y él estaba drogado. Y yo dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿me darías 25 centavos? Y yo dije, ¿para qué quieres 25 centavos, mi buen hombre? Él dijo, yo quiero comprarme otro trago. Le dije, yo soy un ministro del Evangelio. El dinero que tengo proviene de los diezmos del pueblo de Dios. Por lo tanto, yo no pudiera darle dinero a usted para beber. Dije, yo le compraré un emparedado, una taza de café o algo así, pero yo no pudiera hacer eso. Él dijo, ¿es usted un reverendo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, perdóneme, señor. Y yo dije, me gustaría preguntarle a usted, mi buen hombre, ¿qué hizo que usted esté en esta condición? Él dijo, me da vergüenza decirle esto. Pero si usted pudiera levantar su cabeza y pasar por arriba de ese caballete, usted pudiera ver la puerta del banco del cual yo era presidente. Oh, dije yo, no puede ser. Él dijo, yo soy fulano de tal. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este mensaje titulado, desde ese entonces, predicado en Dachshund, Cris, Colombia, Británica, Canadá, el día 20 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura y el compañerismo, hermana Reina, por favor, en los párrafos 24 al 33. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, desde ese entonces. Entonces, párrafo 24. Yo miré al hermano Burr y él asintió con su cabeza que era correcto. Yo dije, un hombre de su estatura, un hombre de su calibre, estaría tirado aquí en la calle. Un borracho así, él dijo, señor. En una ocasión, yo era un ciudadano respetable, muy conocido. Y él dijo, yo dije, cuénteme su historia un momento. Yo dije, si a usted no le molesta, si no le molesta que la repitiera en el púlpito. Él dijo, claro que no me molesta. Él dijo, bueno, yo tenía un hogar encantador, dos niños hermosos. Un día llegué a casa y yo siempre había tenido sospechas de mi esposa, dijo. Pero había una carta de querido Juan sobre la mesa. Él dijo, yo nunca había bebido en mi vida, pero esa noche salí y desde ese entonces, ahí lo tienen. Desde ese entonces. ¿Qué lo causó? Su esposa le había dejado una carta de que ella lo estaba abandonando. Él la amaba de tal manera que no podía soportar el estar sin ella. Así que él pensó que arruinaría su vida o que se dedicaría a la bebida. No tenía el suficiente valor como para suicidarse. Así que él simplemente lo estaba haciendo de una manera gradual. Párrafo 25. Ahora, así es como suceden esas cosas. Desde ese entonces. Empiezan en una cierta ocasión. La mayoría de las veces, la gente que hace mal en el año nuevo, ellos dicen, bueno, vamos a voltear una nueva página ahora. Vamos a estar bien después de esta noche. Y, ¿qué hacen ellos? Ellos voltean una nueva página para solo regresarla al día siguiente. Todos los votos del año nuevo se desvanecen. Eso no funcionará. Hace tiempo yo iba a entrar al cuarto para psicópatas, al salir del auditorio, para orar por la gente en algunos de ellos en camisas de fuerza. Bueno, ¿cuántos? Ustedes han escuchado a Charles Fugger, la hora del avivamiento chapada a la antigua, en el, bueno, allí es en donde estaba. Loom Beach. Acabamos de partir de allí hace unos días, donde el gran auditorio estaba. Oh, hermanos, qué tremenda reunión tuvimos. Veintiséis. Y cuando estuvimos allí previamente, el hermano Fuller, un hermano cristiano maravilloso, él iba saliendo de esa tarde. Y mientras él se estaba bajando a la plataforma para salir, allí iba saliendo su grupo. Gente bien vestida, intelectual. Y él había hecho un llamamiento al altar. Y una señora había levantado su mano, indicando que ella quería recibir a Cristo. Maravilloso. Él dedicó unos cuantos bebés y salió. Charles Fuller es un gran santo. Tuve el privilegio de estrechar su mano. Y es un hombre muy fino. Pero conocerlo personalmente. Decir que lo conozco. Yo no lo conozco. Solo lo conozco por el hecho de estrechar su mano. Veintisiete. Pero me fijé en su grupo que iba saliendo esa tarde. Y nuestro grupo esperó afuera, en los malecones y lo demás, hasta que su reunión fue despedida. Y ahí venía entrando mi grupo. Sillas de ruedas, muletas, camisas de fuerzas. Hay mucha diferencia. Cuando usted se puede parar y hablar de una clase de teología. Nada en contra del doctor Fuller. Él es un hombre piadoso. Pero pararse y hablarles acerca de que Cristo vive y que lo salvará. Y que levanten sus manos y pongan su nombre en un libro de registro. Eso es una cosa. Pero cuando la fe de usted tiene que resistir contra sillas de ruedas y muletas y ciegos, sordos, mudos, dementes, vociferando, con barba en toda la cara. Eso es totalmente diferente. El diablo está sentado en todas partes para ver si hay un solo error en ello. Para que él pueda sofocarlo a uno. 28. Así que cuando entré al cuarto para psicópatas, algunas veces los tienen afuera. Lo que ellos llaman las emergencias. Y nunca olvidaré a una jovencita muy hermosa que estaba sentada allí. Y allí algunos de ellos, o hermanos, espero que esto no sea una cosa mala. Pero he entrado en lugares y visto un... Es una cosa tan horrible la demencia. He visto a una jovencita usar un urinal de cama y luego lavarse su cara así con él. O es simplemente gente encantadora. Pero ese es el demonio. Ese es un demonio. ¿Cómo es que pudiera? Yo me he abstenido de contar testimonios que he visto al estar en las reuniones entre ustedes. Los cuales han sido, bueno, se escribirían volúmenes de libros. Pero me abstengo de contarlos. Porque a mí, a mí, a mí no me gusta contarlos. Jesús dijo, mira que nadie. No lo digas. Solo sigue adelante. Dios recibirá la gloria por ello. 29. Y yo no creo en dar mucha publicidad de muchas cosas que se han hecho. Déjenlo. Solo déjenlo en paz. Dejen que Dios se encargue de eso. A mí, a mí me gusta más eso. Y así que esa jovencita, ella me dijo, dijo, ¿es usted el hermano Branhan? Yo dije, yo soy. Ella dijo, bueno, ¿me atendería primero a mí? Y pensé, bueno, ¿usted no está en este cuarto para psicópatas? Ella dijo, sí. Se supone que debo estar aquí. Y yo dije, bueno, ¿qué cosa? Una mujer tan bonita. Parecía que tenía como unos 20 años de edad. Parecía que ella pudiera ser una joyita. Una amada. Para cualquier ministrito. Y déjenme decirles, hermanos, como todos nosotros sabemos, ya sea ministro o no, no hay nadie que lo pueda consolar a usted como una esposa amorosa. Una verdadera esposa. Cuando usted llega cansado y agotado y alguien se puede sentar y tomarlo de la mano y decir, entiendo. Y sé que es difícil. Hay algo al respecto. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando él le dio una esposa a un hombre. 30. Y luego pensé, ¿qué joyita pudiera ser ella como esposa de cualquier hombre? Y dije, cuénteme su historia, señora. Yo dije, no hay nadie que parezca estar apresurado ahorita. ¿Qué de su historia? Ella dijo, muy bien. Dijo, yo fui criada en un hogar cristiano estricto. Sí, señora. Y ella dijo, en una ocasión yo empecé, en contra del consejo de mis padres, a salir con un muchacho que cargaba una botella de licor en su bolsillo. Y una noche, él me persuadió a que bebiera un trago. Y dijo, finalmente bebí ese trago. Y todos ellos me decían que yo era una aguafiestas, si yo no hacía esto, aquello. Y cuando menos pensé, me envicié a la bebida. Ella dijo, luego empecé en la prostitución pública. Y dijo, yo, me enviaron al hogar del buen pastor, lo cual es una institución católica. Ella dijo, cumplí mi tiempo allí, tres o cuatro años, y me convertí en una católica. Treinta y uno. Dijo, cuando salí de esa institución, dijo, entonces yo era católica. Empecé otra vez a beber y a la prostitución. La ley me arrestó y me dio cuatro años en la penitenciaría para mujeres. Cuando estuve allí, cumplí bien y me mantuve alejada de esas cosas, porque yo no podía encontrar esas cosas allí para beber y lo demás. Dijo, cuando salí, no me hizo nada de bien. Me uní a otra iglesia. Me he unido a dos o tres iglesias. Y dijo, ahora ellos finalmente me declararon demente. Y dijo, ellos me vigilan. Dijo, yo solo soy un caso mental. Bueno, yo dije, usted de seguro no habla como un caso mental. Tratando de contactar su espíritu en ustedes. Ver lo que ella estaba, lo que estaba mal. Y por alguna razón no lo podía captar. Ella dijo, siguió conversando. Treinta y dos. Yo dije, ¿alguna vez ha pensado usted en casarse y tener un esposo amoroso y bondadoso? Y unos bebitos. ¿Cómo anhelan todas las verdaderas madres? O mejor dicho, ¿cómo a las verdaderas mujeres les gustaría tener pequeñitos? Como por ejemplo, ven a su niñita empujar su carrito con su muñequita en él. Y ustedes saben, es porque ella también va a ser una madre. Por esa razón es que ella tiene que cuidar algo, como una madre. Y ella dijo, oh, sí. Yo lo he pensado, hermano Branhan. Ella dijo, pero, ¿quién se casaría conmigo? Jesús dijo, ¿qué podría yo prometerle a un hombre? Ni siquiera un hogar. Yo no sirvo para nada. Y cuando una persona puede comprender que ellos no sirven para nada, entonces ellos están en condición. De ellos se puede hacer algo. Pero cuando ustedes piensan que son algo cuando no son nada, entonces ustedes no tienen esperanzas. Jesús dijo allí en la Biblia, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Pudieran imaginarse a alguien en la calle que estuviera miserable, desventurado, desnudo y ciego y no lo supiera? Y ustedes se acercarán a ellos y le dijeran, usted está desnudo, señor. Usted está desnuda, hermana. Venga, tú cállate. Yo me encargaré de mis propios negocios. Tú encárgate de los tuyos. Ven, ahí ustedes, ese es un caso sin esperanza. 33. Pero cuando usted puede, un hombre puede comprender su condición, que él está sin Dios, sin esperanza, y sus pecados no están debajo de la sangre. Y él es un pecador que va al infierno del diablo. Y si él no sabe que se encuentra así, entonces él está en una condición miserable. Así que esta muchacha tenía algo con lo que uno podía trabajar. Y yo, después que ella habló unos cuantos momentos, la visión vino. Y entonces vi lo que era. Y le dije, jovencita, ¿alguna vez se le ha ocurrido, se le ha ocurrido pensar que todas esas cosas, esas reformas y el voltear páginas y demás, solo han sido una rutina ritualista de unirse de una iglesia a la otra y hacer votos y demás? Ella dijo, sí, señor, sí, se me ha ocurrido. Y dije, ¿pensó usted alguna vez que era el diablo el que la está empujando a usted a hacer esas cosas que usted no quiere hacer? Ella dijo, señor Branham, yo siempre he creído eso, esos grandes ojos negros de este yarbo. Y dije, eso es lo que es, hermana. Usted no podría firmar las suficientes promesas o unirse a las suficientes iglesias. O si usted tuviera libros acumulados tan alto como este edificio, no le haría ni una pizca de bien. Es el diablo que le está impulsando a usted a esas cosas, haciéndole a usted hacer cosas, una esclava de él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado desde ese entonces, predicado en Dachshund Cree, Colombia, Británica, Canadá, el día 20 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 34, dice, y de esa manera es con los borrachos y los adictos a los cigarrillos y los inmorales. Todo eso es el poder de Satanás que tiene a la gente en su control. Y ellos no lo pueden romper. Pero hay uno que sí lo puede romper. Y yo dije, aquí en su corazón, usted me está diciendo que le gustaría estar casada y tener un esposo. Y yo dije, usted es una muchacha hermosa. Usted sería una verdadera novia para algún predicadorcito de Dios cansado. Y ella dijo, yo no podría prometerle nada a un predicador, ni a nadie más, estando en esta condición, señor Brunhant. Yo dije, pero quiero decirle algo. Sus pecados quizás sean tan negros y tiznados como el infierno. Pero yo sé que hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpa. Puede hacerle a usted tan blanca como la nieve. Ella dijo, oh, eso parece que pudiera ser simplemente un mito, señor Brunhant. Ella dijo, yo quiero ser eso. Yo dije, ¿orará usted conmigo? Y ella dijo, sí, señor. 35. Así que ella se volteó, se arrodilló al lado de la silla donde ella estaba. Y yo me arrodillé al otro lado. Dije, ahora ore usted. Ven, ella podía orar por sí misma. Así que le dije, ore usted. Y ella oró muy sinceramente. Y yo simplemente me quedé quieto sintiendo si el espíritu se iba de ella. Pero después de un ratito, ella se levantó y dijo, señor Brunhant, yo voy a tomarle a usted de la mano y hacerle a usted una promesa que de este día en adelante yo no volveré a fumar, no volveré a beber, ni nunca más volveré a jugar el papel de una prostituta. Yo dije, yo creo, mi hermana, que usted dice eso en serio, pero el caso aún no ha terminado. Usted ha hecho eso muchas veces, pero el caso aún no ha terminado. Algo tiene que suceder. Ella dijo, ¿qué quiere usted decir, señor Brunhant? Yo dije, arrodíllese otra vez y solo siga orando. Párrafo 36. Puse mi mano sobre su hombro, empecé a orar y dije, señor, Dios, tú hiciste a esta mujer de esta manera. Ella es una sierva y ella es tú. Pudiera ser tú sierva y pudiera ser una esposa de algún buen hombre. Ella es una mujer hermosa. Y tú, 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 tú puedes ayudarla, señor. Y el diablo la ha atado. Te pido, señor Dios, haz que él la deje. Ella continuó orando y de repente empezó a cambiar el tono de su oración. En otras palabras, ella dio un cuadrangular. Algo sucedió y ella volteó de repente y me vio con esos ojos grandes mirándome fijamente, que parecían entonces como los de un ángel y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Ella se puso de pie y dijo, señor, yo nunca me había sentido así en toda mi vida. Yo dije, ahora sí, sí, está concluido. Algo. Eso fue, eso hace como unos seis años o siete. Ella está casada ahora y tiene dos niños hermosos. Ven, ella fue una prostituta hasta que ese momento, hasta ese momento cuando Cristo tomó control. Ella fue una buena muchacha hasta que el demonio tomó control desde ese entonces. Párrafo 37. Muchos de ustedes, hombres de aquí, pueden recordar conmigo. Yo solo era un muchacho en ese tiempo. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1919, hace como unos 41 años. O 40, y sí, hace como unos 41 años de la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes las buenas intenciones que ellas tenían. Ellos dijeron, ya no tendremos más gueros. Esta la concluyó. Enviaremos nuestros soldados a ultramar y conquistaremos esto y ya no habrá más gueros. Pero, ¿qué sucedió? Vino otra. ¿Qué hicieron ellos? Entre esos tiempos, ellos formaron lo que fue llamado la Liga de las Naciones. Ellos dijeron, oh, hemos logrado algo. Tenemos una Liga de las Naciones. Ellos vigilarán el mundo. Pero entramos en otra guerra. Párrafo 38. Y ahora tenemos lo que llamamos la ONU. Y está jugando el mismo papel. ¿Por qué está haciendo lo que él está haciendo? Si hay una fuerza policíaca que puede detenerlo, ven. Nosotros pensamos que podemos hacer estas cosas, pero no podemos. Hay alguna cosita que lo empieza y de allí empieza a desenvolverse. Esa es la misma cosa que comienza en una iglesia. Un pequeño chisme comienza en la iglesia y se desenvuelve hasta un punto que dividirá a la iglesia y la separará. Eso es lo que dividió los grupos pentecostales. Eso es lo que hace que sean como unas 20 o 30 diferentes organizaciones. Eso es lo que dividió a los luteranos. Y ahora somos 900 y tantas organizaciones diferentes de todas las iglesias protestantes. Y es debido a que empezó alguna cosita. Nosotros no deberíamos estar divididos. Deberíamos ser una sola iglesia, unidos como hermanos. Una sola hermandad, parados hombro a hombro en estos días. Párrafo 39. La pareja joven de casados pudiera decir esto. Juan y yo nos llevábamos muy bien. Pero un día entramos en una discusión. Y desde ese entonces continuó hasta que finalmente nos divorciamos. Aquí estoy yo con los niños. Y Juan se casó otra vez. O pudiera haber sido. Yo fui tan fiel a Juan como podía vivir. Pero un cierto vendedor de cabello ondulado vino un día a la puerta. Y yo no sé qué sucedió. O él podría decir. Yo era tan fiel a María como podía ser. Pero un día yo estaba en una cierta tienda. Y esta muchacha pasó por ahí. Y bueno, desde ese entonces. Ahí lo tienen. Tiene que haber un tiempo en el que empieza. Bueno, continuó hablándoles de cosas que empiezan mal y terminan mal. Pero, ¿hay algo que puede suceder que tenga lo eterno en ello? ¿Algo que pueda durar que sea bueno? Sí. Yo quiero decir que sí. Y eso es cuando un hombre se encuentra con Dios. Desde ese entonces, perdón, desde ese momento en adelante. Él es una criatura cambiada. Él ya nunca más es el mismo. A mí no me importa cuánto esté degradado en el pecado. A mí no me importa cuán inmoral haya sido la mujer o cuán bajo haya sido el hombre. Cuánto tiempo él haya estado sin Dios y cuántas veces él ha despreciado su gracia. Sin embargo, cuando él se encuentra con Dios, desde ese momento, él es un hombre cambiado o una mujer cambiada. Párrafo 40. Hablemos de unos cuantos personajes que se encontraron con Dios. Pensemos en Abraham. Él simplemente era un hombre común y corriente. Él no era una persona especial. Ustedes no tienen que ser una persona especial para encontrarse con Dios. Ustedes solo tienen que ser lo que son y luego encuentrense con Dios. Miren, Abraham no era un judío. Abraham era un gentil de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur. Y él simplemente era un hombre común y corriente, caminando allá en los campos. Y tal vez él venía de la torre de Babel con su padre. Y él habitaba en la tierra de Sinar y quizás él salía en la mañana para recoger fresas y se los comía. E iba a lo desaludado y mataba a un animal para conseguir sus proteínas y demás. Probablemente vivía una vida normal. Él se había casado con su media hermana, la cual era Sara. Y cuando ella tenía 65 años de edad, y él tenía 75 años, párrafo 41. Yo tengo un buen amigo aquí. No creo que él esté en el edificio esta noche. He mirado para todas partes buscándolo. Me agrada el hombre. Es Milo Durneil. Creo que él no está aquí. Alguien dijo que él estuvo aquí la otra noche. Pero si él está aquí, él de seguro ha cambiado desde que lo vi. Señor Durneil, si usted está presente y no lo reconozco, perdónenme por un momento. A mí me agrada el señor Durneil. Él es un hombre de verdad. Y el compañerismo que tuvimos un día, cuando yo maté un oso arriba de la montaña, y subimos allá a recoger un alce que el reverendo señor Rasmuson, al que todos ustedes conocen muy bien, había, creo que había, no yo, el señor Baxter, había matado un alce, y el oso estaba en el lugar donde íbamos a limpiar. Y entonces estábamos, yo había matado al oso, y él se estaba riendo de mí, porque él había disparado de tan lejos y le había dado en el blanco. Párrafo 42. Y luego, mientras íbamos bajando, tuvimos una conversación muy buena, y hay algo acerca del hombre que a mí me agrada. Y ahora me enteré que él está muy, muy enfermo. Y yo, yo pienso que él llamó hoy al lugar donde me estoy hospedando, o alguien me estaba diciendo algo al respecto. Si ustedes lo conocen, o si él está aquí, no deje el señor Durnay de estar aquí en esta línea de oración mañana. Puede que usted se esté poniendo viejo, eso es verdad, pero Dios sana a los ancianos. Uno nunca llega a estar demasiado anciano para eso. Párrafo 43, por último. Miremos a Abraham. Él era apenas un hombre común y corriente como usted, señor Durnay, que probablemente vivía en el desierto y demás. Pero cuando él tenía 75 años de edad, Dios se encontró con él un día y dijo, tú vas a tener un bebé por medio de tu esposa, Sara. Y hacía como unos 20 años que ella había pasado la menopausia. Y él había vivido con ella desde que ella era una jovencita, era su media hermana. ¡Una imposibilidad! Pero, ¿qué hizo Abraham? Dijo él, bueno, mira, espera, yo estoy muy viejo. No, la Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Solo pudiera... Espero que no suene sacrílico, pero tenemos su conversación familiar por un momento. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado, desde ese entonces predicado este servicio, en Badawshun Creek, Colombia Británica, Canadá, el día 20 de mayo del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 44 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, desde ese entonces, párrafo 44. ¿Puedo oírlo entrar y decir, Sara, cariño? Quiero decirte algo. Jehová me habló allá en el campo hoy y me dijo que vamos a tener un bebé, ella de 65 y él de 75. Bueno, yo me lo puedo imaginar a él después de tomar a Dios, a su palabra, que él fue al centro de la ciudad y consiguió estambre y dijo, Sara, teje los escarpines y ten preparadas todas las cositas porque vamos a tener un bebé. Pudieran imaginarse a un hombre anciano y a una mujer anciana así, ir a donde el doctor, aquí en Dawson, y decir, doctor, queremos reservar un cuarto de hospital porque pronto nosotros vamos a tener un bebé en nuestra casa, mi esposa y yo. Oh, me imagino que el doctor diría, pobre anciano, él está un poquito mal de la cabeza, déjenlo, déjenlo en paz. Él, él es inofensivo, él no le hará daño a nadie. ¿Pero qué? Era, era la verdad de Dios. Párrafo 45. Los primeros 28 días pasaron. Y recuerden que hacía varios años que ella había pasado la menopausia. Así que puedo oír a Abraham ir y decir, Sara, querida, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Bendito sea Dios. Vamos a tenerlo de todas maneras. Un año pasó. Sara, ¿cómo te sientes, querida? Nada diferente. Aleluya. Vamos a tenerlo de todas maneras. Pasaron 10 años. ¿Todavía tienes los escarpines, cariño? Sí, los tengo aquí. Alabado sea Dios. Vamos a tenerlo. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Yo me encontré con Dios y le creo a Dios. Eso lo concluye. Desde ese entonces, Abraham fue un hombre cambiado. 46. Y 25 años después, él tenía 100 y ella tenía 90. ¿Cómo te sientes ahora, querida? Nada diferente. Gloria a Dios. Vamos a tenerlo de todas maneras. El milagro va a ser más grande que lo que era al principio, hace 25 años. Pero nosotros reclamamos ser la simiente de Abraham. Y si Dios no nos sana instantáneamente, decimos, bueno, perdí mi sanidad. Y decimos que somos la simiente de Abraham. La simiente de Abraham toma a Dios en su palabra y se aferra a ella. Ellos se encuentran con Dios en las condiciones y dicen, aquí está, Padre. Está concluido aquí mismo esta noche. Así es la real simiente de Abraham. Nada los puede mover de ello. Ni daños, ni dolores, ni aflicciones, ni nada más. Ni doctores, ni diez mil se pueden parar y decir, tú te estás muriendo. Ustedes dirán, no es así. ¿Ven? Ellos rehúsan. Reúsan oír otra cosa cuando ustedes se encuentran con Dios. Amén. 47. Y algunas veces cuando ustedes se encuentran con Dios, los hace actuar ridículos para el mundo de afuera. ¿Pudieran imaginarse a Abraham salir queriendo, diciéndole a la gente que él iba a tener un bebé por medio de su esposa? Pero él tenía que separarse de toda la incredulidad. Y eso es a lo que Dios llama a todo hombre o mujer. Cuando él se encuentra con usted y le perdona sus pecados y lo llama para que sea su siervo, él espera que usted se separe de toda incredulidad. Si aparte de todas las cosas que son impías, no mire al mundo, salga del mundo, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Amén. Sí, salgan de entre la incredulidad, sepárense. Segregación. Dios es un segregacionista. Llamó a Israel a salir fuera. Él llamó a su pueblo a salir fuera. Él llama a su... La misma palabra, iglesia, significa llamados a salir fuera. 48. Miren, él es un segregacionista. Dios no quiere que sus hijos se mezclen con el mundo ni con las cosas del mundo. Pero ellos tuvieron el bebé de todas maneras. Miren, Moisés. Él era un gigante intelectual. Él había sido enseñado por su mamá que él iba a ser el libertador. Y él sabía que se estaba acercando el tiempo, pues Dios le había prometido a Abraham que su simiente peregrinaría 400 años en una tierra extranjera y sería sacada por una mano fuerte. Y su mamá quizás le contó y le dijo, Moisés, cuando tú eras un niñito, tu padre, Anrán, cuando él estaba trabajando en el horno, cosiendo ladrillos, él oraba todas las noches. Durante toda la noche, Dios envía un libertador. Una noche, en una visión estando en el piso de arriba, él vio a un gran ángel parado con una espada y apuntó al norte y dijo, yo estoy listo para sacar al pueblo. Y yo te concebí, Moisés, allí bajo la amenaza de Faraón y te escondí en los juncos y allí entre los cocodrilos que ya estaban bien gordos a base de los bebés de Egipto. Pero Dios te liberó y tú eras un niño apropiado cuando naciste, tú naciste para ser un profeta, Moisés, tú eres el siervo de Dios y luego tú fuiste criado ahí mismo en el palacio de Faraón. Tú eres el próximo Faraón, pero recuerda cómo Jocavet debió haberselo dicho. Recuerda los mandamientos del Señor, 1049. Entonces Moisés estudió y fue un gran hombre militar. Él fue un gigante intelectual. Qué cosa como los intelectuales. Él podía, él era tan sabio que podía enseñarle sabiduría a los egipcios. Pero entonces él trató de liberar a los hijos a su propia manera. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que olvidar su manera y escoger la manera de Dios. Amén. Eso es lo que estoy tratando de decir esta noche. La sanidad divina no está basada sobre algún capricho mental, ni tampoco está basada sobre algún aceite saliendo de las manos de alguien o algún truco mágico. La sanidad divina está basada sobre la sangre derramada de Jesucristo. La expiación, más el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Está basada en la expiación. Y mientras nosotros tratemos de obtener una iglesia para Dios, vamos contra él, en contra de su voluntad. Debemos permitir que el Espíritu entre a nuestras vidas, tome control de nuestras vidas, permitir que él tenga la preeminencia en nuestro corazón. Nuestras grandes iglesias, yo no tengo nada en contra de ellas, pero sin embargo, hermano, en todo eso todavía necesitamos a Dios. Nosotros tenemos las mejores iglesias que jamás hemos tenido, los más grandes ministros que jamás hemos producido, gigantes educacionales. Pero, ¿dónde está el poder de su resurrección? ¿Dónde está eso que Jesús dijo? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Dónde? ¿Dónde están ellas? Párrafo 50, fíjense. Moisés entonces lo intentó por sí mismo y mató a un egipcio. ¿Y qué sucedió? Cuando él mató al egipcio, se asustó y huyó al desierto. Y encontró a una hermosa mujer joven etíope allá, llamada Séfora. Se casó con ella y se estableció y tuvo un hijo, el pequeño Gerson, y probablemente él estaba bien satisfecho debido a que él iba a heredar el rebaño de ovejas de Getro. Él se puso viejo y la visión de liberación ya se le había olvidado por completo. Él ahora estaba satisfecho de solo ser un pastor de ovejas común y corriente, y tenía 80 años de edad, 51. Un día, mientras se encontraba en la parte de atrás del desierto, caminando por un pequeño y conocido sendero, él fue atraído a una zarza ardiendo. Y desde ese entonces, Moisés fue un hombre diferente. Fíjense, Dios dijo, yo voy a enviarte de nuevo a Egipto. Vuelve allá donde, mira, no vuelvas allá y obtengas una licenciatura en letras. No vuelvas allá y estudies más psicología. No vuelvas allá y obtengas tu doctorado. Si no, voy a darte una vara torcida. Toma esto y diles que el yo soy te envió. Bueno, ¿qué era eso? Al día siguiente, un hombre educado, el más inteligente en el país, se encontraba en la escena más ridícula. Él tenía a su esposa sentada, ahorcajada sobre una mula, con un niño en su cadera, así, y la barba volándole a él, y una vieja vara torcida en la mano, guiando a una mula. Ven, vamos. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. Pero la cosa es que él lo hizo. ¿Por qué? Aquí está la razón. Él se había encontrado con Dios. ¿Amén? Y desde ese momento, él fue un hombre cambiado. Era la misma vara que tenía el día anterior al lado del monte. Pero en las manos del profeta ungido de Dios, llegó a ser la vara de juicio de Dios, que hirió a Egipto con plagas. Y fue una invasión de un solo hombre la que liberó a los hijos, porque él se había encontrado con Dios. Él no necesitaba un ejército. Él simplemente necesitaba a Dios. ¿Amén? 52. Voy a detenerme aquí un momento en mi mensaje. Y ustedes perdónenme. Ustedes tienen grandes posibilidades. Ustedes son gente fina. Ustedes, canadienses de realeza. Pero hay una cosa que ustedes necesitan. Es unirse y encontrarse con Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, derramándose aquí sobre sus iglesias. Entonces, cosas sucederán. Ustedes son personas finas, fieles. Pero ustedes necesitan encontrarse con iglesias. Entonces, con Dios, perdón. Repito. Entonces, cosas sucederán. Ustedes son personas finas, fieles. Pero ustedes necesitan encontrarse con Dios una vez. Entonces, las cosas cambian. Cuando ustedes se encuentran con Dios, sí, los hace actuar ridículos. Y hace que el mundo se ría de ustedes. Pero la cosa de ello es que si Dios, si ustedes se han encontrado con Él, y Él lo ha dicho así, entonces ustedes pueden hacerlo. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. 53. Un día, una virgencita. Ella probablemente tuvo momentos difíciles. Una hermosa damita. Ella se mantuvo limpia del mundo. Y vivía en una ciudad mucho más envilecida que Dawson. Cris. Ella vivía en Nazaret. Pero se había propuesto en su corazón que serviría a Dios. Y ella solo era una mujercita común y corriente. Ella estaba comprometida con un hombre que era viudo con cuatro hijos. Y su nombre era José. Y ellos estaban planeando casarse. Y un día, ella quizás llevaba el cántaro sobre la cabeza. Yendo a Pozo de la Virgen. Ellos lo llaman el Pozo de la Virgen. Y mientras bajaba de la colina para buscar, quizás, digamos que era lunes en la mañana, ella iba a buscar el abastecimiento diario de agua. Y esas mujeres pueden cargar un cántaro de agua sobre la cabeza, uno en cada cadera, y caminar con paso seguro. Ella iba allá a buscar el agua. Y tenía el cántaro, tal vez, debajo del brazo. Ella iba caminando, meditando en una escritura que ella quizás había oído del rabí. O quizás ella y José estaban mirando al monte desde un porche de enfrente. Donde ellos iban a establecer su hogar. Él era carpintero. Y todas las puertas tenían que encajar perfectamente. Ustedes saben. Y los corazoncitos en la pared. Porque él iba a llevar a su noviecita. A esta. Esta era una casa especial. Él y su amada iban a vivir en ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Desde ese entonces, predicado este mensaje en Doxum Crin, Colombia, Británica, Canadá. Día 20 de mayo del año 1961. Párrafo 54 dice. Y ellos estaban leyendo el pergamino. Y estando en el porche de enfrente. Y José leyó esta escritura el día anterior. Porque un niño no es nacido. Hijo no es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su reino no tendrá fin. Y quizás María dijo. José, ¿quieres leer esa escritura otra vez, cariño? Y él la leyó otra vez. ¿De quién estaba hablando Isaías allí? Oh, sin duda del Mesías. Él vendrá algún día. Y a la mañana siguiente en el camino, solo una pequeña, una muchachita común de como unos 18 años de edad, yendo a buscar agua allá en el pozo. Y por el camino esa mañana, ella tal vez vio un destello de luz. Y dijo. Debe haber sido quizás el sol, saliendo en las mañanas tempranas de Judea, y el rocío deteniendo la fragancia en el suelo. ¡Qué hermoso! Párafo 55. Yo pienso que el rayar del día es el momento más hermoso del día. Ven, todos los demonios han cesado de vagar. Y el Espíritu Santo. Yo pienso que cualquier hombre que viene al púlpito para predicar, debería quedarse en la quietud de Dios, y salir como un olor grato, ungido con el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Salir en la mañana después de la noche, entrar en la brillantez del Espíritu Santo. Y lo veo allí a medida que él, que ella iba caminando, y de repente una gran columna de luz se apareció delante de ella. Y debajo de esa columna de luz estaba parado el gran ángel Gabriel. Él dijo. ¡Salve María! Detente en otras palabras. Bendita tú, entre las mujeres, pues has hallado gracia delante de Dios. Y le dijo de su prima Elizabeth, ¿Cómo es que ella había concebido en su vejez? Y la que una vez fue llamada estéril, iba a tener un hijo. Y dijo. Has hallado favor con Dios. Y Dios va a darte un bebé sin conocer varón. Ella dijo. ¿Cómo serán estas cosas? Dijo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y ese ser santo que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. Párrafo 56. Fíjense. María. Ella se había encontrado con Dios. Ella no esperó hasta que ella... Perdónenme, hermanas. Pero ella no dijo. Esperaré hasta que sienta vida. Esperaré hasta que esté segura. Entonces testificaré de esto. No. Ella no tuvo que esperar. Ella tomó a Dios en su palabra. Ella se había encontrado con Dios. E inmediatamente ella empezó a testificar. Yo voy a tener un bebé sin conocer varón. Sí, señor. Porque ella estaba segura. Ella se había encontrado con Dios. Las cosas habían cambiado. Ella no estaba avergonzada. Pero ella era como si ya tuviera el bebé en sus brazos. Porque Dios lo dijo así. Oh, Dios. Dale a Daxon Green algunas marías como esa. Parapos 57. Por su llaga estoy sano. Yo tenía el problema del estómago. Y Satanás me dijo... Dijo. Él seguía diciéndome. Mira, tú no has mejorado hoy. Tú sabes. Tú no puedes comer nada. Y yo comía de todas maneras. Y vomitaba como en dos minutos. Comía otra vez. Y no vomitaba otra vez. Y comía otra vez. Y él dijo. Tú sabes que solo estás trayendo vergüenza. Yo dije. Mira, tú sin vergüenza. Si tú quieres oírme testificar. Señor, quédate por aquí. Pero si tú... Pero si te estás fastidiando. Vete. Porque yo voy a testificar mientras tengo aliento en mi cuerpo. Yo le voy a dar alabanza a Dios por permitir que Jesucristo viniera a esta tierra para sanarme. Yo lo acepto como mi propiedad personal. Él me dejó. Seguro. Él se cansa de oírlo a usted testificar acerca de Jesús. Él trata de apartarlo a usted de eso. Pero no lo haga. Usted se ha encontrado con Dios. Dios está presente. Usted sabe que Él está allí. Y aquí está su promesa revelada a usted. Por su llaga yo soy sano. Entonces algo sucede. Párrafo 58. Fíjense. Ella se fue por las montañas. Oh, yo puedo ver a esa virgencita. Perdóname por tomar tanto tiempo. Puedo ver a esa virgencita mientras sube a las montañas. Ustedes saben su carita enrecociéndose. Oh, cómo iba subiendo el camino alabando a Dios. Y a Isabel. Ustedes saben la esposa de Zacarías. Ella tenía como unos 55 o 60 años de edad. Pero ellos habían orado toda su vida para tener un hijo. Y su esposo era un sacerdote en el templo. Y cuando él estaba en los días de su ministerio de ofrecer el inciso mientras el pueblo estaba orando. Gabriel vino a él y le dijo que ella. Él. Que su esposa concibiría. ¿Ven a qué clase de hogares vienen los ángeles? A hogares que confían en Dios. Correcto. Correcto. No importa qué clase de hogar pudiera ser mientras usted confía en Dios. Si es una chocita humilde o lo que sea. Si usted tan solo confía en Dios. Eso es todo. Párrafo 59. Y nos damos cuenta que Elizabeth se había recluido ya por varios meses. Ella iba a ser madre. Pero estaba preocupada. Y miren. Ustedes saben. Yo veo a esas damas. Por favor hermanas. Perdónenme por decir esto. Pero esas mujeres que van a ser madres usando esos pantalones afuera en la calle. Yo pienso que es la cosa más deshonrosa para la raza humana. Es lastimoso pensar que ellas harían eso. Oh por supuesto. Estoy seguro que ellas no lo hacen aquí en Dawson. Pero si lo hacen allá en los Estados Unidos es terrible. Ellas me odian por decirlo. Pero sin embargo. Para pues aceptan. Una mujer me dijo hace tiempo. Ella dijo. Yo les estaba diciendo. Con respecto a hacer esa ropa inmoral. Dije. Dios los hará responder por cometer adulterio. Ella dijo. Yo estoy. No cometo adulterio. Yo dije. Pero Jesús dijo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces cuando ese pecador responda por el adulterio. ¿Con quién lo cometió? Fue porque usted se presentó de esa manera. Eso es correcto. Usted responderá en el día del juicio. Eso es exacto. Y ella dijo. Bueno. Yo le diré a usted ahorita. Ella dijo. Yo no uso pantaloncitos cortos. Yo uso pantalones. Yo dije. Eso es peor. La Biblia dice que es una abominación ante los ojos de Dios. Que una mujer se ponga a ropa que pertenezca al hombre. Dios no cambia. Eso es exactamente correcto. Párrafo 61. Yo estaba hablando esta mañana de esa mujer. Mujer inmoral. Lavando los pies sucios de Jesús. Y secándolos con su cabello. Algunas de nuestras hermanas pentecostales tendrían que pararse de cabeza. Para así poder tener el cabello suficiente para secarle los pies. Se los han cortado todo. Ven. Eso es correcto. Solía estar mal que ustedes hicieran eso. Todavía está mal que hagan eso. La Biblia claramente enseña que si una mujer se corta el cabello. Su esposa tiene el derecho de divorciarla. De repudiarla. Dice que si ella se corta el cabello. Desondra su cabeza. Su esposo. Y no se debe vivir con una mujer deshonrosa. Vale más que me calle. Ahora haré que ustedes predicadores de aquí. Yo únicamente les estoy diciendo la verdad. Ustedes se van a encontrar conmigo acerca de eso. En el día del juicio. Eso es así. Dice el señor. Es su palabra. Una señora dijo. No. Todo lo que ellos hacen son estos vestidos sensuales de Hollywood. Yo dije. Todavía tienen máquinas de coser y telas. No. No trate de buscar excusas. No señor. Párrafo 62. Puedo verlo a él. A Elizabeth sentada ya atrás. Cosiendo. Tejiendo los escarpines y cosas para el bebé que venía. Abrió la cortina. Y miró y vio a María. Esa hermosa muchachita. Corriendo con tan a prisa como podía. En aquellos días tenían amor los unos por los otros. Ella se levantó y corrió muy a prisa. Y agarró a María y la abrazó. Y dijo. Oh querida. Estoy tan contenta de verte. A mí me gusta ver que la gente haga eso. Yo creo en ser verdaderos hermanos. Párrafo 63 por último. Hace tiempo yo estaba teniendo una reunión en la Florida. Fui allá y tenían una carpa levantada allí en un terreno grande. Tuvimos una gran reunión. Hubo como unos 8 mil o 10 mil personas que asistieron a la reunión. Y una de los administradores me dijo. Dijo. Hermano Branjan. Dijo. La duquesa quiere verlo a usted. Yo dije. ¿La quién? Dijo. La duquesa. Yo dije. ¿Qué es eso? Dijo. La mujer. La duquesa. Que es la dueña de todo este terreno aquí. Donde su carpa está levantada. Y yo dije. Bueno. Mire. Mire a esa pobre gente enferma. Que también quiere verme. Oh. Dije. Pero ella es la duquesa. Yo dije. Bueno. Eso. Eso lo. La hace a ella diferente de los demás. Ven. Para nada. Ustedes saben. Nosotros. Alzamos la nariz. Como si. Que si lloviera nos ahogaríamos. Y pensamos que somos. Alguien. Y después de todo. Nosotros. Solo valemos 84 centavos en sustancias químicas. Eso es todo. Ustedes ponen un abrigo de visón de 50 o de 100 dólares sobre 85 centavos. Ustedes verdaderamente cuidan de ello. Pero ustedes tienen un alma que vale 10.000 mundos y le meten cualquier cosa. Sí. Amén. Mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado. Desde ese entonces. Predicado este mensaje en Docton Creek. Colombia. Británica. Canadá. El día 20 de mayo del año 1961. Para continuar con la lectura. Hermana Rosalía. Hermana Dios le bendiga. En los párrafos 64 al 74. Amén. Dios le bendiga hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje desde ese entonces. Párrafo 64. Cuando yo iba saliendo de la carpa esa noche. Había una mujer muy corpulenta parada allí. Con suficientes joyas en la mano como para patrocinar un misionero 10 veces alrededor del mundo. Ella dijo. ¿Es usted el doctor Branham? Yo dije. No señora. Dije. Yo soy el hermano Branham. Ella dijo. Encantada. Y ella tenía esa manota extendida aquí en alto. Yo dije. Bájela aquí para así reconocerla cuando la vea otra vez. De esa manera. Me desagrada ver a alguien. Dándosela de importante. A ustedes no. Lo que ellos llaman dársela de importante. Y ella tenía un par de anteojos. Los tenía conectados a una vara. Ustedes saben que nadie puede ver de esa manera. Sosteniendo esos anteojos lejos de esa manera. Miró y dijo. ¿Es usted el doctor Branham? Eso es solo. Eso es tratar de ser algo que uno no es. Que usted no es. Como dijo una vez el senador Osao. Usted no puede ser nada que no es. Miren. Ese fue un senador de los Estados Unidos. Muchos de ustedes conocen su testimonio. Lo llevaron a Los Ángeles en esta ocasión. Él había estado en una silla de ruedas por 66 años. Yo vi la visión que se posó por arriba de él. Y dije. Señor Jesucristo. Señor. Jesucristo lo sana. Y él corrió hacia la plataforma. Tocándose los pies una y otra vez. El senador Osao. Un anciano querido santo de Dios. Conocía a Winston Churchill. Igual que yo conozco a uno de mis hermanos ministros y a todos ellos. Fue y le testificó a él acerca de su sanidad y todo eso. Y sencillamente era un glorioso anciano. No hace mucho se fue a casa para encontrarse con Dios. A la edad de casi 90 y algo de años. Hace un año o dos. 66. Miren. Cuando el otro día yo iba por la calle con mi esposa. Y había una hermana yendo por la calle. Y nosotros íbamos manejando. Y esa hermana dijo. ¿Cómo está usted hermana Brana? Yo miré y dije. Cariño. Esa mujer te habló. Y ella dijo. Yo le contesté. Bueno. Yo dije. Estoy seguro que ella no te oyó. Dije. Porque yo estoy ni a un pie de ti. Y no te oí. Así que. ¿Cómo va ella a oírte estando allá a 20 pies de la calle? Y ella dijo. Yo me sonreí. Una simple sonrisita. A mí me gusta. Ese antiguo. Grande y fuerte saludo de mano. Póngala aquí. Ustedes saben. De esa manera. ¿No le gusta eso? Que usted tenga un sentir en ello. Eso es correcto. 67. Paul Rader dijo en una ocasión. Dijo que él estaba sentado a la mesa. Y que él y su esposa tuvieron una pequeña discusión. Él tenía que irse a trabajar. Y él siempre la besaba en la puerta. Y decía. Adiós cariño. Salía. Y ella esperaba hasta que él llegaba al portón. Que decía. Adiós. Con la mano. Y él se iba por la calle. Dijo que esa mañana tuvieron una discusión. Una pequeña rime familiar. Y así que. Dijo que él empezó a caminar por la calle. Y ella dijo. Adiós. Y le saludó en el portón. Adiós. Y él dijo que se puso a pensar. Ella es una mujer tan buena. Que si ella muriera. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo sin ella? 68. Así que dijo que se puso a pensar más acerca de ello. Y pensó. Yo pudiera morir. Y yo. Yo no querría. Oh. Ella es un encanto. Él se dio la vuelta rápidamente. Y corrió por la calle. Abrió el portón. Y entró corriendo. Abrió la puerta de un tirón. Y no la veía en ninguna parte. Escuchó como alguien llorando. Y miró detrás de la puerta. Y ella estaba parada allí. Con su cabeza inclinada contra la pared. Llorando. Él simplemente la volteó. Y la besó. Le dijo. Adiós. Mi amor. Ella dijo. Adiós. Él salió por el portón y volteó. Dijo que miró para atrás. Y ella estaba parada en la puerta. Y él dijo. Adiós. Ella dijo. Adiós. Pero dijo. Ella meñó su mano. Como lo hizo la primera vez. Dijo él. Pero la última vez. Había un sentir en ello. Así que de esa manera es. Nosotros. Nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo de corazón. Y así es con nuestra religión. Si no hay un sentir en ella. De una adoración divina a Cristo. Sé que usted cree que él es el hijo de Dios. Que usted lo ama con todo su corazón. No importa como usted pudiera recitar el credo del apóstol o la doxología. Usted pudiera. Usted pudiera cantar como un ruiseñor. Pero si no tiene un sentir en ello. Dios no lo tomará en cuenta. Eso es correcto. Usted tiene que tener un sentir de adoración piadoso en su corazón. Párrafo 69. Así que yo me imagino que cuando Elizabeth abrazó a María. Puedo oírla decir. Oh María. Pues tú estás tan hermosa. Bueno Elizabeth. Tú no has cambiado en lo absoluto. No. Bueno. Gracias. Bueno María. Me imagino que te enteraste de la noticia. Oh sí. Ya me enteré de la noticia. Vas a ser madre. Oh sí. Sí. Así es. Ella dijo. Bueno. Tú sabes. Yo también voy a ser madre. Oh. ¿Tu hijo se ya se casaron? No. No. No estamos casados. Oh. Tú estás casada. ¿Casaste con alguien más? No. Yo no me he casado todavía. ¿Y vas a ser madre? Sí. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Eso es. Eso es. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo vas a tener? El Espíritu Santo me cubrirá. Me cubrió con su sombra. Y ella dijo. ¿Y tú? Ella dijo. Oh. Ya tengo cuatro. Mejor dicho. Seis meses de ser madre. Miren. Escuchen. Ustedes escuchen a su doctor. Yo soy su hermano. Miren. Eso no es normal. ¿Ven? La vida aparece como a los tres o cuatro meses. Dijo. Ya tengo seis meses. Y no hay. No hay vida todavía. Dijo. Yo estoy muy preocupada. Y ella dijo. Oh. El Espíritu Santo me cubrió con su sombra. Y dijo que yo iba a dar a luz un hijo también. Oh. ¿Tú vas a dar a luz? Sí. Oh, María. No puede ser. Sí. Y ella dijo. Yo daré a luz un hijo. Y llamaré su nombre Jesús. Y tan pronto como ella dijo Jesús. La primera vez que ese nombre Jesús. Fue pronunciado por la vida humana. El pequeño bebé Juan recibió el Espíritu Santo y vivió. Y empezó a saltar de alegría en el vientre de su madre. Párrafo 70. Si el nombre de Jesucristo hizo a un bebé muerto saltar en el vientre de su madre. ¿Qué debería hacer a la iglesia nacida de nuevo? Dijo. ¿Por qué viene a mí la madre de mi señor? Porque tan pronto como la voz de su saludación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. No, hermanos. ¿Qué? Juan se encontró con Dios en el vientre de su madre. Él fue siempre un hombre cambiado. Jesús dijo. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por cualquier viento? No así, Juan. Dijo. Un hombre que tiene su cuello volteado al revés y que está vestido con esa ropa fina, como clérigo. ¿Como clérigo? Dijo. Esa clase besa a los bebés y da discursos en las escuelas y está en los palacios del rey. Ustedes saben, los intelectuales. Dijo. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Dijo. Más que profeta, pues este es de quien está escrito. Yo enviaré mi mensajero delante de mi faz. Dijo. Entre los que nacen de mujeres no hay otro mayor que Juan el Bautista. Sí, señor. ¿Qué era él? Él recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Él se encontró con Dios en el vientre de su madre. Él fue cambiado desde antes de nacer. Él fue cambiado. 31. Pedro, el pequeño crítico de su hermano Andrés. Un día fue a la iglesia. Fue a la costa de Galilea. Había estado pescando con la red toda la noche y fue allá para ver a Jesús. Se consiguió un trozo de madera y se sentó. Me imagino que cuando Jesús empezó a predicar, Pedro se acercó más. Y Jesús lo miró y dijo. Tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Y desde ese entonces él fue un hombre cambiado. Seguro que sí. Él se había encontrado con Dios. Pablo, el pequeño judío Nariz Aguileño. Tan malhumorado e insolente como podía ser. O la gran iglesia. Ellos habían hecho su elección. Matías. Seguro que sí. Él era el apropiado. Ellos echaron suerte. Pero él nunca hizo una sola cosa. Esa fue la elección de la iglesia. Pero Dios escogió a un pequeño judío que era tan sarcástico como podía ser. Y lo moldeó. Él lo encontró un día en el camino y lo tumbó y lo humilló. Y él se revolcó en el polvo. Eso es correcto. Dijo. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dijo. Señor, ¿quién eres tú? Dijo. Yo soy Jesús. Había regresado a la columna de fuego otra vez. ¿Ven ustedes? Yo soy Jesús. Dijo. Yo he salido de Dios y a Dios voy. 72. ¿Entienden ustedes ahora? Él era la columna de fuego. El lobo. Cualquiera de ustedes, hermanos, lo sabe. Que guió a los hijos de Israel. El ángel del pacto. Que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Ese era el Cristo, el hinchido. Fue manifestado en un hombre. Y cuando ella estuvo aquí en la tierra, miramos lo que ella hizo. Inmediatamente él dijo. Yo he salido de Dios y a Dios voy. Después de su muerte, sepultura y resurrección, su ascensión, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco. ¿Y qué era él otra vez? La columna de fuego. Eso es correcto. Miren. Si esa columna de fuego está aquí, si ella está aquí, hará las mismas obras que él hizo. Porque es la misma naturaleza. ¿Ven? 23. Miren. Nos fijamos y en su camino allá, él se encontró con Jesús. Él fue un hombre cambiado. De un fariseo sarcástico a un santo piadoso. Un mensajero de la iglesia, Pablo, ¿qué diferencia hubo en él? Un hombre ciego, Bartimeo, estaba sentado al lado de la puerta un día, clamando. La multitud pasaba. Quizás alguno de ellos lo tumbaron. Quítate del camino. Puedo oír a un sacerdote decir, oye tú, así llamado profeta Galileo. Antes de eso, el pequeño saqueo, que había estado sentado en un árbol y se escondió, dijo. Rebeca me dijo que él era un profeta, pero yo lo dudo. Se escondió completamente. Ahí venía Jesús dando la vuelta a la esquina. Se detuvo justo debajo del árbol donde saqueo estaba y dijo. Saqueo, desciende. Voy a casa contigo a comer. Mmm. Sabía exactamente dónde él estaba y sabía cuál era su nombre. Seguro que sí. Él todavía es Jesús. Ustedes se pueden encontrar con él esta noche. De la misma manera que ustedes encontraron, que él se encontró con él en aquel entonces. Cuando él salió por la puerta de Jerusalén. Empezó a ir en la otra dirección. ¿Qué sucedió? Allí estaba el anciano ciego Bartimeo en la puerta. Saqueo fue por un hombre cambiado. Él quiso hacer restituciones por todo el mal que había hecho. Él se encontró con Dios. Párrafo 64. Allí, cuando él salió por la puerta, allí estaba un hombre ciego. Puedo oír al sacerdote, el presidente de la asociación ministerial, decir, mira, vete de aquí, fanático. Me dicen que tú resucites a los muertos. Nosotros tenemos aquí un cementerio lleno de ellos. Ven y resucita a algunos de ellos. ¿Ven? Pero Dios no hace payasadas para la gente. Jesús solo hacía como él le decía, como el padre le mostraba a Juan 5.19. Dice, de cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Eso también lo hace el hijo igualmente. Me imagino que Bartimeo se inquietó un poquito y dijo, ¿quién va pasando? Y, oh, cállate. Sí, sí, ustedes van y marcan un lugar. Estaba como a unas 200 yardas de él. ¿A qué se debe todo ese ruido? Es algo extraño, que donde quiera que está Jesús, hay mucho ruido. Donde está Dios, se hace mucho ruido. Yo no sé por qué, pero ellos sí hacen mucho ruido. Cualquier cosa sin ruido, sin emoción, está muerta. Eso es científico. Y si su religión no tiene un poco de emoción en ella, vale más que la entierren. Eso es correcto, porque ciertamente está muerta. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje desde ese entonces, predicado en Dawson Creek, Colombia, Británica, Canadá, día 20 de mayo del año 1961. Continuamos de hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 75 al 84. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Desde ese entonces, del año 61-0520, párrafo 75. Fíjese, entonces nos damos cuenta que él, mientras él pasaba, esa dijo, quizás una mujer joven se acercó y le dijo, Señor anciano, ¿lo han tumbado ellos a ustedes o qué le pasa? Señora, ¿podría decirme, por favor, a qué se debe todo ese ruido? Oh, el profeta va pasando. El profeta Galileo, Jesús de Nazaret. Usted no ha oído nunca de él. No. Oh, usted es judío. No es cierto. Sí, yo fui judío. Bueno, mi madre solía contarme cuando yo era un muchachito que podía ver, cuando yo jugaba en estas colinas de judea aquí al lado del portán, a lo largo del portán, ella solía contarme que algún día vendría un Mesías. Él sería el profeta del cual Moisés habló. Oh, eso es correcto. Ese es él. Bueno, si es él, si él es un profeta, bueno, oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 76. Miren, había todo ese visor, verdad, y alboroto, y burlándose de él, y algunos arrojándole fruta podrida, algunos diciendo, salve al profeta. Los otros estaban diciendo, fuera con ese hipócrita. Él nunca lo oyó a él, pero él lo sintió, y en su, traía los pecados del mundo en sus hombres, yendo al calvario para ser crucificado, pero la fe de un solo méndigo, ciego lo detuvo a él. De repente, es el Dios. Él es, él se detuvo. Igual que cuando una mujer tocó su manto, Bartimeo lo había tocado. Él dijo, tu fe te ha salvado. Él, desde ese, ese entonces, él podía ver. ¿Por qué? Porque él se había encontrado con Dios. Su fe había detenido a Dios. Y si usted está ciego en esta noche, ciego espiritualmente, su fe puede detenerlo a él. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando está clamando y adorando a Dios, y usted piensa que hay algo mal mentalmente en ella? La fe de usted puede detenerlo a él. Y usted será una persona cambiada de allí en adelante. Eso es correcto. La fe de usted puede detenerlo a él. Seguro que sí. Párrafo 77. En una ocasión, el maníaco de Gadara vino a su encuentro. Un maníaco que era fuerte. Mucha gente dice que eso, que ese, eso es ser un, ser un hombre. Ven lo que él era. Ven lo que él era. Él era un maníaco. Algunas personas dicen, oh, él es un hombre. Mira, los músculos que tiene. Eso no es ser un hombre. Eso es ser una bestia bruta. Oh, yo he visto hombres que pesan 200 libras y no tenían una onza de hombre en ellos. Un hombre no es medido por sus músculos. Él es medido por su carácter. Ver a un hombre que pesa 200 libras, arrebatar a una niña de los brazos de su madre y violarla. Dirían ustedes que eso es ser un hombre. Eso no es ser un hombre. Eso es ser una bestia bruta. Ese maníaco podía romper cadenas. Ellos no podían, ellos no podían domarlo. Él quería vivir en el cementerio. Rompía cadenas. Piénselo. Porque el diablo tenía completo control de él. Él tenía el superpoder. Porque el diablo tenía control. Si al tomar control el diablo de la persona le puede dar superpoder, ¿qué podría hacer ella cuando Dios toma control? El cojo puede caminar. El ciego puede ver. El pecador puede ser emblanquecido. Aleluya. Los males eran enmendados cuando un hombre se encuentra con Dios. Aleluya. Cuando ese maníaco se encontró con Dios, él fue un hombre cambiado de allí en adelante. Párrafo 78. La mujer junto al pozo, una prostituta. Como hablamos hace unas noches, cuando ella se encontró con Dios allí en el pozo, ella no sabía quién era él. Él era solo un hombre. Pero él la miró y le dijo, dame de bebé. Y ella dijo, tú no tienes nada con que sacarla. Y demás. La conversación continuó. Después de un rato, él dijo, ve, llama a tu marido. Ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho. Tú has tenido cinco. Y con el que ahora estás viviendo, no es tu marido. Ella dijo, señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella fue una mujer cambiada. Ella se encontró con Dios. ¿Qué hizo ella? Ella estaba viviendo por medio de una fuente. No del pozo de Jacob, sino de una fuente dentro del alma que le hizo correr por la calle, aunque era pecaminosa. Ella corrió por la calle y dijo, venid. Ve a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. No es este el Cristo. Parrafo 79. Un comentario más que quisieran hacer es este. ¿Saben qué? La muerte se encontró con Dios en una ocasión. ¿Sabían ustedes eso? La muerte siempre, el diablo nunca creyó hasta que él estaba muerto, que ese era el hijo de Dios. Él lo encontró a él en el monte ayunando y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ven, ese mismo diablo vive hoy. Dice, si la sanidad divina es correcta, que el anciano señor Jones haya que venda periódicos, este anciano en la silla de ruedas, ven y sánalo. Ven ustedes ese demonio. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, si eres el hijo de Dios, desciende y te creeremos. Ven, miren. Cuando él le pusieron un trapo sucio, los escupetajos de esos soldados borrachos, raspeando y escupiendo en su precioso rostro y arrancándole la barba de su rostro, golpeándolo de un lado al otro y luego le pusieron un trapo sucio, cubriéndole su rostro y le escarnecieron y lo golpearon en la cabeza con una vara. Dijeron, mira, si tú eres profeta, dinos quién eres tú, quién te golpeó y te creeremos. Él pudo haberlo hecho, pero dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. Párrafo 80. Párrafo 80. ¿Qué era eso? Él siempre creyó que él... ¿Cómo podía Satanás decir que ese hombre pudiera ser Dios? Un hombre que podía aceptar el reto de un sacerdote y permitir que un soldado borracho le escupiera su rostro. Hoy en día tenemos el concepto errado del poder. Poder es vencer, es devolver bien por mal. Eso es verdadero poder. Eso es que puede amar a su enemigo, hacer bien a aquellos que le hacen mal a ustedes. Ese es verdadero poder. Ese es el poder de Dios. Sí. Los maníacos pueden romper cadenas, pero se requiere un verdadero hombre para devolver bien por mal. De corazón. Aleluya. No porque es un deber religioso, sino de su corazón. Amén, amén. Párrafo 81. Fíjese, ya para terminar, el diablo dijo, ese no es el hijo de Dios. Ese no es el hijo de Dios. Él no pudiera soportar y permitir que los escupitajos le cuelguen en su rostro. Y tantas veces que él ha discernido esas cosas y demás. Y predicho cosas. Y ellos golpeándolo en la cabeza con una vara. Él podría en ese momento, que es el hijo de Dios, él no es el hijo de Dios. Así que, para terminar, hagamos un viajecito, un viaje mental. Miren, escuchen atentamente. Regresemos a Jerusalén hace 1900 años. Era una mañana extraña, rara. Nunca hubo una mañana como esa mañana. El sol salió, pero se veía muy extraño. Algo andaba mal. Como a las nueve estamos parados en un cuarto. Yo oigo al populacho gritando. Algunos diciendo, ¡Fuera con él! Veo a una mujercita ponerse en frente del populacho y decir, ¿Qué ha hecho él? Dígame, ¿Qué ha hecho él? Él únicamente ha sanado a sus enfermos y ha traído esperanza a los perdidos. ¿Qué ha hecho él para merecer esto? Me pregunto, ¿De quién está hablando ella? Párrafo 82. Miro hacia atrás. Oigo algo y haciendo pum, pum, pum. Ahí está una cuenta, una cuenta, que es arrastrada por la calle. La sangre fluyendo, la cruz arrastrando sus huellas sangrientas, viniendo por la calle. Escupitajos colgando de su rostro. Sangre y escupitajos mezclados. Lágrimas y suciedad rodando juntas. Una corona de espinas puestas sobre su preciosa cabeza. Pum, pum. El diablo iba caminando por ahí diciendo, Mira, si él fuera el hijo de Dios, él no soportaría algo así. Al poco rato, su cuerpecito débil cayó. Pusieron la cruz sobre un etión. Ahí va él, subiendo el monte. Miren, veo que él trae puesto un manto blanco, pero hay pequeñas manchas rocas por todo ese manto blanco. ¿Qué son ellas? A medida que él sube el monte, ellas se hacen más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Después de un rato, todas se unen en una sola gran mancha ensangrentada. Que chapotea contra sus piernas, viendo hacia el calvario. Veo a Satanás decir, Vamos, muerte, ya lo tenemos, vamos, yo te ordeno muerte, dice Satanás. Tú sabes que lo tengo bajo mi control. Aguillonealo, pues, él no es nada más que un hombre, él solo es un hombre. Él no soportaría eso. Puede ver, puedo ver a esa abeja venir, dándole vueltas a él, la muerte, el aguijón de la muerte, párrafo 83. Pero como ustedes saben, es un insecto que tiene un aguijón, una abeja, si esa abeja alguna vez hunde ese aguijón, muy profundamente, ella nunca más puede aguijonear, porque le saca el aguijón. Hermano, allí fue donde la abeja de la muerte cometió el error. Cuando ella aguijoneó ese cuerpo precioso, él le sacó el aguijón a ella. Ahora, para el creyente, como Pablo de antaño, cuando estaba construyendo una guillotina para cortarle la cabeza, y la abeja empezó a zumbar alrededor de él, la muerte. Él dijo, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué fue eso? La muerte se encontró con Dios, y desde allí, en adelante, la muerte ya no tiene aguijón. Ella puede zumbar, y hacer ruido, pero no puede asustarnos. Aleluya. Porque yo puedo mirar al pasado y decir, ella ancló ese aguijón en la carne de Manuel. Allí, así que por lo tanto, hay una fuente llena con la sangre de, que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen en ese torrente, pierden toda su mancha de culpa, y la muerte ya no tiene aguijón. ¿Creen ustedes eso? Amén, Amén. Párrafo 84 para terminar. Ustedes pueden encontrarse con esto. Ustedes pueden encontrarse con su fortuna. Ustedes pueden encontrarse con la compañera de su vida. Ustedes pueden encontrarse con sus deudas. Ustedes pueden encontrarse con su enemigo. Ustedes pueden encontrarse con todas esas cosas. No tienen mucha importancia, pero una vez que se encuentran con Dios, ustedes son cambiados eternamente. Inclinemos nuestros rostros por un momento, mientras oramos. Voy a hacerles a ustedes una pregunta sincera, sabiendo que quizás nosotros nunca nos encontremos, ustedes y yo, en la tierra otra vez. Mañana por la tarde está dedicado principalmente para orar por los enfermos. Pero me pregunto esta noche si hay alguno en este edificio que nunca realmente se haya encontrado con Dios. O usted ha leído su Biblia y ha hecho confecciones y ha puesto su nombre en los libros o algo así. Se ha unido de una iglesia a la otra, pero realmente usted nunca se ha encontrado con Dios. Pero a usted le gustaría encontrarse con él, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto si usted solo levantaría su mano y con eso decir, hermano Brano, recuérdeme en oración, que yo me encuentre con Dios en el perdón de mis pecados, antes que tenga que encontrarme con él en el juicio. Dios les bendiga, hermanos. Parrafo 85. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga en la lectura finiquitando este glorioso mensaje desde ese entonces en Dauphin Creek, California, Colombia, perdón, Británica, Canadá, día 20 de mayo del año 1961, hermana Reina, parrafo 85 al 95. Dauphin Creek, California, la lectura finiquitando este glorioso mensaje. Párrafo 85. Párrafo 85. Amén. Párrafo 85. Yo quisiera, si yo quisiera enmendarme con Dios, dijo, yo, ¿sabes tú lo que yo haría? Yo conseguiría a alguien que fuera más inteligente para que hablara conmigo. Yo dije, perdónenme entonces, jovencita, yo solo me sentí guiado. Yo estaba siguiendo la manera como fui guiado, así como me sentí guiado para llevar a cabo este llamamiento al altar. Como unos dos años después, regresé a la misma ciudad. Ella era una muchacha honorable, una muchacha fina. Ella iba caminando por la calle. Sus enaguas le colgaban. Yo pensé, no puede ser la misma muchacha. Me acerqué y ella volteó y dijo, hola, predicador. Y yo dije, oh, no. Ella se rió. Ella metió la mano en su bolso y dijo, ¿quieres un cigarrillo? Yo dije, no te avergüenzas de ti misma. Ella dijo, ¿quieres tomar un trago de mi botella? Y yo dije, ¿no tienes vergüenza de ofrecerme a mí, un ministro, un trago de tu whisky? Ella dijo, quiero decirte algo antes de que te vayas. 86, miren, escuchen esto mientras tienen el rostro inclinado orando. Ella dijo, señor Branham, ¿recuerdas aquella noche que tú me hablaste acerca de mi alma? Yo dije, yo siempre lo recordaré, jovencita. Ella dijo, tú ciertamente tenías razón. Dijo, yo contristé el espíritu de Dios por última vez. Dijo, yo me fui de peor en peor. Y dijo, mi corazón está tan endurecido. Dijo ella, que yo pudiera ver el alma de mi propia madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de ello. Eso es lo que ustedes reciben por contristar al Espíritu Santo. No lo rechace a él. No lo rechace a él. Oh, cuánto desea usted que él diga, bien hecho, en aquel día eterno. No rechace al querido Salvador de su corazón. No lo rechace a él. Ustedes quizás lo rechacen esta noche por última vez. Solo levanten su mano y digan, ore por mí, hermano Branham. 87, ¿qué pudiera hacer él ahora por nosotros? Él puede darnos mucho más, abundantemente, por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos están enfermos allá en la audiencia? Levanten sus manos y necesitados. Solo levanten sus manos. Digan, yo estoy necesitado. Yo tengo necesidad. Inclinemos nuestros rostros por un momento entonces. Solo oren y digan, Dios, Padre, permite que sea yo. Solo tengan fe. Solo continúen orando. Hay una señora sentada aquí en la línea de enfrente. Ella está orando por un amigo que no está aquí, que está enfermo. ¿Cree usted que Dios sanará a ese amigo y le dará salud? Usted puede recibirlo. Dios la bendiga. 88, solo sigan creyendo. Aquí atrás, a mi izquierda, pueden levantar el rostro. Un hombre está sentado allí con problema de la espalda. ¿Cree usted que Dios le sanará su espalda, Señor? Él sí lo sana. El hombre al lado tiene algo mal en su costado. Es su costilla, Señor. Eso es correcto. Levantará su mano si eso es verdad. Usted ha recibido su sanidad. La señora sentada allí al lado de él. Artritis. ¿Cree usted que Dios puede sanar su artritis y darle salud? Algo anda mal con sus manos. Esa señora sentada allí, sus manos y pies, ambos. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Si usted lo cree con todo su corazón, usted puede recibir su sanidad. Dios la bendiga, madre. Miren, ¿qué tocaron ellos? Díganme, ¿qué tocaron? Ese es el sumo sacerdote. ¿Es correcto eso? ¿Qué no ven? Ellos se encontraron con Dios. Yo no conozco a esas personas. Todos ustedes allá, los que se les habló, mientras las visiones se estaban presentando. Si no me conocen y yo no los conozco, levanten sus manos. Todos ustedes por allí, donde quiera que estaban, levanten sus manos. Eso es correcto. Muy bien, perfectamente. Él está aquí. ¿No creen ustedes eso? Ellos se encontraron con Dios. 89. Hay una señora sentada aquí atrás, al lado derecho. ¿No pueden ver ustedes esa luz sobre la mujer? Ella tiene reumatismo. Ella también tiene un crecimiento en su pecho. Ella es de Forsyth. Y yo, su nombre es Agnes. Póngase de pie si eso es verdad. Yo no la conozco. Yo nunca la había visto a usted en mi vida. ¿Son correctas esas cosas? Levanten la mano si eso es correcto. Usted ha recibido su petición. Ella se encontró con Dios. Eso es lo que lo logra. Si puedes creer. Hay un hombre sentado allá atrás que va a morir muy pronto. Si él no cree en Dios, él tiene cáncer de pecho, cáncer de los pulmones. Si usted cree con todo su corazón, Dios lo sanará. Póngase de pie y acepte su sanidad, entonces, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que lo logra? Yo no conozco al hombre. Él es un completo desconocido. Pero eso es correcto. ¿No es así, señor? Usted se encontró con Dios. Dios puede irse creyéndolo, ¿me? ¿Tienen ustedes fe en Dios? 90. Esa mujer allí está orando por su hijo que tiene problemas de los senos faciales. Si usted cree con todo su corazón, él sanará. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Si es correcto, levante la mano. Usted tiene otro amigo enfermo por el cual está orando también, que no está aquí. Solo crea con todo su corazón y puede recibir lo que pidió. ¿Le creen ustedes a Dios? Si eso no es Dios, yo no sé lo que es Dios. Ese es Cristo entre ustedes, amigo. ¿Lo creen ustedes? Ustedes están desvaneciendo de mi vista ahora. Por todo este edificio se ve como una gran luz blanca. ¿Qué pudiera suceder ahorita si ustedes lo aceptan? ¿Qué sucedería ahorita si esta audiencia realmente pudiera creer por un momento? Solo hay una sola cosa que impide a toda persona aquí que sea sanada. Esa es su incredulidad. 91. Ropan ese pequeño estandarte de negrura y observen al Espíritu Santo caer en este edificio y toda persona aquí ser sanada. ¿Lo creerán? Pónganse de pie y acéptenlo. Entonces, en el nombre de Jesucristo, levanten sus manos ahora a Él. Digan, yo te creo, Señor. Yo le amo. Yo le amo porque Él me amó a mí primero. ¿Lo aman ustedes con todo su corazón? Con todo el corazón. Levanten sus manos en alto y alábenlo a Él. Digan, gracias, Señor Jesús. ¿Cuál es el problema, jovencito soldado? Tú no vas a cometer suicidio. El diablo te está mintiendo. Pero, jovencito, tú únicamente tienes una fobia. Él te está mintiendo. Él te volverá loco si tú le crees. Niégalo a Él. Renuncia al diablo. Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que renuncies al diablo y aceptes a Jesucristo como tu sanador. Tú regresarás y serás un caballero y un verdadero, un verdadero hombre. ¿Lo harás? Levanta tus manos a Dios y di, alabándose a Dios. Eso es correcto. ¡Oh, amén! Ahora puedes irte a casa y sé sano. No, noventa y dos. Todos los que creen en Él, levanten sus manos y denle alabanza a Él. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Ahora, mientras la tarareamos, yo le alabaré. Volteense y estrechen manos con alguien. Digan, Dios te bendiga, peregrino. Dios te bendiga, hermano, hermana, peregrino. Alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Noventa y tres. Todos los que lo aman a Él, digan, alabado al Señor. Díganlo otra vez, alabado al Señor. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Oh, ¿no es Él maravilloso? Oh, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. Ahora, adórenle. Oh, consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Oh, me salva. Me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Yo estaba perdido, pero ahora estoy salvo. Libre de condenación. Jesús da libertad y completa salvación. Me salva. Me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso. Cántenla en el Espíritu. Jesús es para mí. Solo cierren sus ojos y miren cuán bueno es Él. Príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Oh, me salva. Me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Noventa y cuatro. ¿No lo aman ustedes? Después del mensaje cortante y demás. Y luego ver a los pecadores venir a la fuente llena con sangre. Luego ver al Espíritu Santo venir confirmando que es Él. Mostrándose Él mismo, vivo, el Mesías de Dios. Andando entre nosotros allá en la audiencia esta noche. Entonces podemos cantar en el Espíritu y adorarlo a Él. Oh, hermanos. Cantemos esa otra vez. ¿Nos daría otra nota? Maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. Él es el consejero. Príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Me salva. Me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su... Noventa y cinco. Todos los que se sientan muy bien, digan alabado sea Dios. Qué bien. Inclinemos nuestros rostros solo un momento ahora. Me pregunto, ¿saben ustedes esa alabanza aquí en Canadá? Es una de nuestras grandes alabanzas del sur. ¿Lleva el nombre de Jesús contigo? Muy bien. Denos la nota en esa, hermana. Muy bien. Cantémosla dulcemente ahora. Todas esas buenas vocecitas noruegas, canten ahora. Ustedes quizás no sean unos cantantes melodiosos, pero canten con el corazón. Yo, yo, yo no. A mí me encanta el buen cantar antiguo, pentecostal, pero no me gusta una voz demasiado entrenada, aguantando la respiración. Ustedes saben, yo solo, a mí me gusta oír el buen cantar pentecostal. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo de pena y dolor. Te dará gozo y consuelo. Oh, llévalo. Ese problema del oído se ha ido de usted. Nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso. Nombre muy precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, cantemos. Inclinados ante el nombre de Jesús, cayendo postrados a sus pies. Rey de reyes, en el cielo le coronaremos cuando nuestra jornada completa esté precioso. ¿Cuántos creen que ustedes están sanos ahora? Levanten sus manos en la... Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios, oh, solo miren. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. ¿No es eso encantador? Esperanza de la tierra y gozo. Lleva el nombre de Jesús contigo como un escudo para cada trampa. Cuando las tentaciones te erro, cuando el diablo le diga, tú no estás sano. Miren, ¿qué hacen ustedes? Simplemente susurra ese nombre santo en oración. Precioso nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Precioso nombre. Precioso nombre. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.